¿Las series de Marvel y Netflix son canon? ¡Sí! Y no. Está complicado el asunto. Es que podemos decir que sí, pero a la vez tenemos que decir que no. Pongamos contexto. Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Kingpin en Daredevil y en Hawkeye, hace menos de un mes dijo que el Kingpin que vimos en Hawkeye es el mismo que vimos en Daredevil, lo que desapareció con el chasquido que por lo tanto perdió poder y ahora lo busca recuperar, dejándonos con la emoción de que el madmurdo que vimos en Spider-Man No Way Home es el mismo madmurdo que hemos visto en todas estas series de Netflix, además de este pequeño detalle. Los gemelos que usa Kingpin en la serie de Netflix son los mismos que pudimos ver ya en el UCM. Eso también puede ser una gran pista. Y ahora están los rumores de que veremos a Kristen Reader de nuevo como Jessica Jones en la serie de She-Hulk, aunque dijeron que siempre no, que por la complicada agenda de Kristen Reader, pero tal vez nos sorprendan, quién sabe. Y ahora también está el rumor de que John Bernthal volverá como Punisher en Spider-Man 4, siendo como protagonista o hasta el villano. Pero ni nosotros los fans, ni siquiera Vincent D'Onofrio, tenemos la última palabra. La tiene él. Kevin Feige o Feige, la verdad es que nunca supe bien cómo se pronuncia. Pero bueno, dependiendo de lo que él diga en un futuro, sabremos si son canon o no. Ahorita solo podemos suponer que la primera temporada de Daredevil es canon. Y como dije, suponiendo, solo tenemos que esperar a que él hable.